El 16 de junio de 2010, Sirmole reconoció la derrota de Kenzoku, que fue reducida a cenizas. Pero Gunswarm y Pandemic Legion sospechaban que más tarde o más temprano, sus miembros acabarían por conectarse de nuevo al juego, y hacer lo posible por resucitar de alguna forma. Y conociéndolos, no se limitarían a seguir jugando sin más, sino que harían todo lo posible por hacerles daño. Gunswarm y Pandemic Legion tenían tiempo no obstante para establecerse, después de su victoria, como dos corporaciones muy ricas y poderosas. De modo que cuando los pocos jugadores enemigos que quisieran regresar lo hicieran, no supusiesen ninguna amenaza más allá de alguna pequeña milicia. Ahora que tenían Delve y nada que hacer, las cosas se relajaron bastante, y los jugadores se entretenían en pequeñas invasiones sin propósito, o incluso dejaban el juego para regresar a el mundo real. Pero mientras tanto, durante casi seis meses de posguerra sin grandes acontecimientos, varios de sus antiguos enemigos regresaron cargados de rencor y formaron la alianza IT, como el payaso Pennywise. Sí, ya lo sé, la cosa se está poniendo rara. De hecho, para ilustrarlo mejor lo llamaremos Pennywise a partir de ahora. Una alianza que no era para nada un gran imperio dictatorial y monolítico como lo había sido Band of Brothers o su resurrección Kenzoku, sino que más bien empezó siendo una masa semi-anárquica de distintas pequeñas facciones unidas por el rencor a Gunswarm, Pandemic Legion y sus simpatizantes. El gran error fue no prestarles demasiada atención, pues poco a poco, muy poco a poco, y para cuando se quisieron dar cuenta, los Pennywise se habían convertido en una gran horda lista para hacerles la vida imposible. Su estrategia consistió en pequeños ataques muy dilatados en el tiempo, algo que resultó ser efectivo, porque una gran batalla o una guerra en condiciones atraía sin duda la atención de los pilotos de Gunswarm y Pandemic Legion. Pero las pequeñas batallas sin importancia no eran un reclamo suficiente para que los pilotos quisieran gastar horas defendiendo sus posiciones, de modo que la participación fue escasa y perezosa. Así, poco a poco, los Pennywise fueron debilitando las defensas de Gunswarm y Pandemic Legion. La primera en perder la paciencia fue Pandemic Legion, que finalmente decidió que ya no estaba interesada en seguir defendiendo La Fuente, un territorio muy codiciado que había conquistado en la última Gran Guerra. De modo que hicieron las maletas y se marcharon del lugar, porque ya se habían divertido durante la guerra y además tenían los bolsillos más que repletos de riquezas. Al fin y al cabo, en esos años Pandemic Legion era más bien una facción pirata, que al terminar la guerra había acabado poseyendo La Fuente, pero no estaba interesada en mantener el territorio, pues acorde a su naturaleza mercenaria, no iba con ellos aquello de convertirse en grandes terratenientes. Así que Gunswarm se quedó prácticamente sola contra las hordas de Pennywise, que ya habían empezado a sitiar Delve, la capital de Gunswarm que una vez había pertenecido a sus enemigos. Por supuesto, Delve no cayó, estaba más que poderosamente fortificada y los de Gunswarm no parecía que fueran a perder la paciencia tan fácilmente. Por más insoportable que fuera esta guerrilla a cuentagotas, las hordas de vengativos payasos diabólicos espaciales estaban perdiendo el tiempo. Jamás conseguirían retomar Delve. Sin embargo, aunque Gunswarm parecía invencible e invulnerable a cualquier ataque exterior, la desgracia les atacó desde dentro. Tras la marcha del anterior líder de Gunswarm, Darius Johnson, debido al nacimiento de su hijo en LA VIDA REAL, hubo un vacío de poder. El nuevo líder que tomó el mando de Gunswarm resultó ser bastante incompetente. Tanto así que estuvieron a punto de perder la pasada guerra contra Kenzoku en el último momento, y fue gracias a la asombrosa y aún más grande incompetencia de Kenzoku que Gunswarm pudo darles el golpe de gracia y finalmente ganar la guerra con ayuda de Pandemic Legion. Pero los problemas internos de Gunswarm no se habían resuelto. Varias personas se han preguntado por qué no fue el Mitanni quien tomó el mando de Gunswarm en ese momento. Esto era debido a que éste había decidido renunciar a cualquier título oficial dentro de Gunswarm y mantenerse solo como jefe de espías. Un puesto muy importante, pero siempre en las sombras. Según explicó, los líderes oficiales tienen que lidiar con ciertas desventajas, como cargar con la responsabilidad si sus subordinados fracasan en algo y la necesidad de complacer al pueblo llano. Más adelante se arrepentiría de esta decisión, pues en ausencia de un candidato mejor, el liderazgo lo tomó un tipo llamado Khartoum, un miembro de Gunswarm que se hizo muy popular por causar el caos con ataques suicidas a grandes buques de mercancías. Básicamente atacaba buques muy caros con muchas naves baratas, de modo que el coste de pérdidas para el enemigo fuera mucho mayor que el suyo. Era una forma de troleo y de guerra suicida experimental que apodaron la yihad. Como resultaba ser muy divertido, además de sorprendentemente útil, Khartoum ganó mucha popularidad en poco tiempo, pero como líder resultó ser pésimo. Durante gran parte de su liderazgo, tanto él como los hombres de confianza que había colocado en grandes puestos estuvieron de vacaciones, ya sabes dónde, desentendiéndose por completo de lo que ocurriera en Eevee Online. Tanto se desentendieron que se olvidaron de pagar las facturas. Por si no te lo he explicado antes, de forma muy resumida, para mantener un territorio tienes que pagar mensualmente cierta cantidad de ISK, la moneda ficticia del juego, para que sus defensas continúen activas bajo tu soberanía. Una de las facturas que no pagaron fue precisamente la de Delvee, que quedó desprotegida y por cuya brecha se colaron impunemente la amorfa y mezclada masa de todos sus antiguos enemigos. Y gran parte del territorio fue repartido desordenadamente entre ellos. Khartoum entonces fue expulsado de Gunsworm con el apoyo de prácticamente todos sus enfurecidos subordinados. Pero como último acto de desquite, Khartoum usó su poder como líder para expulsar de la coalición a tantos aliados como pudo. Dejar expuestas las posesiones de Gunsworm, robar todo el dinero que le dio tiempo y finalmente disolver oficialmente la facción. Después de eso y antes de ser baneado de todos los foros de Gunsworm y perderse en el abismo para siempre, Khartoum explicó que todo había formado parte de su plan maestro desde el principio. Según él, se había propuesto destruir Gunsworm desde dentro porque desde que tomaron Delve y se convirtieron en grandes terratenientes, el juego había dejado de resultarle divertido. De modo que decidió prenderle fuego a todo solo por diversión. Hasta el día de hoy los hay que piensan que es cierto que lo hizo por eso y a su vez otros creen que solo era una excusa para no admitir que fue un líder inútil que reaccionó mal a una sublevación popular. En cualquier caso, Gunsworm había implosionado de la noche a la mañana. Pero había esperanza. En el momento en el que todo se fue a pique, precipitadamente y en contra de los deseos de su esposa, Darius Johnson regresó momentáneamente y creó una alianza llamada a donde fueron a parar temporalmente y hasta que las cosas se aclararan, todas las facciones aliadas de Gunsworm que querían seguir funcionando con ellos como una alianza. Simultáneamente se reactivó una facción secundaria que Gunsworm había tenido inactiva desde hacía cuatro años llamada Gunwaffle. Ahí es a donde fueron a parar los Gunswörfanos para reagruparse en ella y volver a organizarse. Su nueva base estaría en un sistema llamado Syndicate. El sindicato. El sindicato del crimen. Aún así, Darius no podía ocuparse bien de su gente, pues su recién estrenada familia les reclamaba a cada rato. Entonces fue cuando todos miraron al Mitanni y éste se dirigió a su gente de forma enigmática. Cito textualmente. A raíz de la autoaniquilación cataclísmica de Gunsworm, su inmediato renacimiento temporalmente como Gunswaffle y su liderazgo de la nueva alianza, solo DRAGMAN, solo DRAGMAN, solo DRAGMAN, me he encontrado en la inusual posición de ayudar en la reconstrucción de una facción desde cero. Entre tanto, disfrutemos del resplandor del ciclo más feroz de suicidios dentro de una facción en la historia de EV Online. Mientras tanto, la zona norte de la galaxia estaba en llamas. Las facciones de la alianza Pennywise que habían retomado el territorio, ahora se peleaban entre sí por acapararlo. Y a su vez los rusos del sur aprovechaban el caos para atacar a la coalición del norte, casi los últimos simpatizantes que le quedaban a Gunsworm en la zona. En Gunsworm tampoco lo estaban pasando bien. Mientras el Mitanni y otros directores rediseñaban la facción a marchas forzadas, Darius Johnson se veía inmerso en mitad de las luchas internas y las disputas políticas de los Guns furiosos y desorientados, que ya estaba desembocando casi en una guerra civil. Y al mismo tiempo, trataba de atender a su esposa y a su hijo. Lo que lo hacía todo imposible de abarcar para él. Fue entonces, ante el inminente colapso, cuando Darius pidió al Mitanni que recogiera el testigo y que de ahora en adelante fuese él quien liderase a Gunsworm. Lo primero que hizo el Mitanni fue establecer un equipo de finanzas muy organizado, de modo que el pago de las facturas no dependiera de una sola persona. Algo que por cierto, provocaría un desastre colosal en otra facción en el futuro. Pero a Gunsworm nunca más. Y en poco tiempo pasaría de ser una de las alianzas más pobres y derrochadoras a una de las más ricas. También se dio cuenta de que llevar adelante una facción como si fuera una gran potencia militar era algo que había funcionado hasta entonces. Pero por toda Evie Online esas grandes potencias estaban colapsando debido a lo carísimo que era mantenerlas. Por eso decidió que lo mejor era reconstruir Gunsworm como un equilibrio entre potencia militar y gran empresa financiera. Las reglas habían cambiado. Para ganar en Evie Online era necesaria la construcción de naves supercapitalistas y el uso más eficiente posible de la fuerza militar. La principal ventaja del Mitanni era que como había permanecido muchos años en la sombra como jefe de espías, había visto ir y venir a varios líderes tanto en su facción como en otras. Lo que le había hecho aprender muy bien qué es lo que funcionaba de verdad. Esto es lo que había aprendido según explicó. Número 1. Ser muy generoso o en otras palabras sobornarlos a todos. Número 2. Ser un dictador maquiavélico. Las facciones en Evie Online son esencialmente dictaduras y el líder no puede permitirse el lujo de ser débil, vacilante o errático. Del mismo modo si hay que tomar decisiones impopulares han de tomarse inmediatamente después de asumir el cargo. Por ejemplo eliminar a los detractores ipso facto. Número 3. Contratar equipos de directores. Una dirección pequeña es una dirección moribunda. A menudo las facciones tienen un solo director para cada asunto. El contrato a 5 para cada logística. Número 4. Usar la democracia con moderación. Hay momentos en los que se necesita demostrar que se está dispuesto a escuchar a los subordinados con una encuesta y momentos en los que ni siquiera se debe debatir. Pero sobre todo nunca convocar una encuesta de la que no se conozca el resultado de antemano. Y número 5. Banderas. Banderitas por todas partes. Emblemas, símbolos, patriotismo hacia la facción. Marketing nacionalista. Como ves el hombre era inteligente pero también un auténtico psicópata. Básicamente el perfil prototípico de todos los fanboys de Maquiavelo. En todo ese tiempo los rusos habían tenido sus propios conflictos en el sur. Distintas facciones se habían elevado hasta la gloria y se habían hundido después bajo su propio peso. Facciones como Atlas, que era una facción no rusa en un espacio casi totalmente ruso, fueron atacadas por todos los flancos. Tras el colapso de Atlas, AAA fue atacada por la mega coalición rusa y hordas mercenarias de Pandemic Legion. Ahora era cuando los líderes de AAA exigían la ayuda de la alianza Pennywise, las hordas de restos de lo que alguna vez había sido Band of Brothers, Kenzoku y sus simpatizantes. Pero en un giro irónico de los acontecimientos, igual que AAA los había traicionado en la pasada guerra, ahora ellos traicionaron a AAA. Y se aliaron con Pandemic Legion y la mega coalición rusa para destruirlos. AAA no desapareció del todo, pero sí que fue sacada de su espacio durante meses. Y casi todo el espacio ruso fue asimilado por la mega coalición rusa. Quizás la coalición más mortal que este juego haya visto nunca. No obstante, este caos los mantuvo entretenidos durante demasiado tiempo como para poder conquistar el norte. Ahora los rusos estaban bastante ocupados afianzando sus vastos dominios. Y mientras tanto en el norte, los Pennywise estaban empezando a despejar su caos y hacerse fuertes en Delve y en la fuente. No obstante, empezó a haber filtraciones de los foros privados de Pennywise, cuyas conversaciones internas daban la imagen de una alianza desgarrada por conflictos internos. Los Pennywise carecían de una identidad sólida. Si bien inicialmente se concibió como una reconstrucción de Band of Brothers y Kenzoku, esto se diluyó rápidamente. En Pennywise se reclutaba casi a cualquier persona, aumentando rápidamente en tamaño, pero también aumentando en problemas internos. Para finales del 2010, y contra todo pronóstico, Gunsworm estaba reconstruida y preparada para su venganza. Se enteraron de que en la coalición del norte había una facción francesa que no estaba pagando sus deudas. Así que el Mitanni negoció con la coalición del norte para que les entregara a ellos, que ahora eran ricos, un pequeño sistema solar muy próspero de los franceses en aquella región, llamado de Klein. Y la coalición del norte aceptó. Los franceses se indignaron por esto y comenzaron a atacar a Gunsworm, pensando que les resultaría fácil por aquello de que hacía muy poco que habían implosionado y sufrido una diáspora catastrófica. Pero se encontraron con una flota mucho más organizada y eficiente de lo que esperaban. Por si fuera poco, los franceses también estaban enemistados con otra gran alianza, una llamada Alianza de Prueba, por favor, ignorar. También conocida como Test, la alianza de los foros de Reddit. Si ya Gunsworm y Test eran en general simpatizantes, ahora tenían una excusa perfecta para actuar en conjunto. Gunsworm conservó de Klein y se deshicieron de la ofensiva francesa, estableciéndose por fin de nuevo en el norte. Y después de eso, una Gunsworm totalmente renacida y más eficiente que nunca, invadió la fuente con la ayuda de Test. Pennywise entonces, que no estaba en absoluto preparada para hacer frente a las fuerzas de Gunsworm y Reddit unidas, colapsó como un castillo de naipes y se hizo añicos en distintos cismas, que además acabaron siendo rivales entre sí. Lo que permitió a Gunsworm pasar el resto del año purgándolos uno por uno en una cacería despiadada. Hasta el día de hoy no se ha vuelto a ver ningún intento de resurgimiento por parte de Sir Mole ni sus alianzas. Esta vez se habían hecho añicos de una vez y para siempre. Otras facciones como Atlas habían colapsado y no habían podido recuperarse del todo. Gunsworm en cambio volvió más fuerte que nunca tras su autodestrucción. Del mismo modo que años atrás un alto cargo de Band of Brothers desmanteló su alianza desde dentro, a Gunsworm la desmanteló su propio líder, Cartoon. Pero aún así regresó bajo el mando del Mitanni y sobrevivió por muchos años donde Band of Brothers nunca supo mantenerse. Desde entonces y para siempre, Gunsworm, que no tardó en recuperar su nombre, por cierto, se había afianzado en tiempo récord como una de las facciones más ricas y poderosas de todo el juego. Y lo más grande estaba aún por llegar. ¡Gracias!